Curiosidades y más presenta, Luisito Comunica hace un trío con Karol G y Anuel. El youtuber mexicano Luisito Comunica es conocido por sus videos en los que documenta sus viajes por el mundo, pero en esta ocasión realizó un clip con el que sorprendió a sus fans al interpretar el tema secreto, el cual es de la autoría de la cantante colombiana Karol G y su pareja, el reggaetonero puertorriqueño Anuel. El mejor dueto de la historia, escribió Luisito Comunica en su publicación de Instagram, aunque en realidad su interpretación no fue presencial y tampoco se trató de una reunión con la famosa pareja de cantantes del género urbano. Luisito Comunica hizo un divertido video en el que aparece usando los filtros de Snapchat con los que cambió radicalmente su apariencia y se transformó en mujer en los momentos en los que suenan las líneas de Karol G y en hombre para mover la boca como si entonara las líneas de Anuel. La grabación de Playback causó sensación entre los más de 11 millones de seguidores de Luisito Comunica, quien no pudo resistirse a la exitosa canción original. El cómico video de Luisito Comunica recibió varios comentarios de quienes le demostraron su apoyo y se divirtieron con su parodia del famoso tema que supera más de 626 millones de reproducciones en YouTube. La canción secreto de Anuel y Karol G fue lanzada el 15 de enero y de inmediato alcanzó los primeros lugares de las listas de reproducciones. El tema causó furor debido al video que mostraba la complicidad entre los dos cantantes y las vivencias íntimas que mantenían en su romance. La canción logró más de 100 millones de visitas en 10 días. Los cantantes se conocieron mientras grababan el video de Culpables, el cual estrenaron en septiembre del 2018. Karol G reveló que desde que se conocieron hicieron click y fue amor a primera vista. Desde entonces dejaron entrever que lo suyo era más que una amistad. Sin embargo, mantuvieron las expectativas al no confirmar nada. Hasta el 17 de noviembre impactaron a sus fans en un concierto en Nueva York al finalizar el tema Culpables con un apasionado beso. El 25 de enero del 2019 hicieron formal su romance y en abril se comprometieron. ¿Qué te parece el video de Luisito Comunica que interpreta el tema secreto? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Karla, hasta la próxima.